¡Facule! 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 Chicos, yo no sirvo para escribirle a su ex, ¿eh? ¡Facule! Se lo piden por el amor de Jesús La última que me queda que es una canción que grabé con una banda que admiré siempre, que la sacamos hace poco y que dice así ¡Vamos! ¡Facule! Y ahora se viene arriba, ¿no? ¡Vamos! No seguimos sino de calmas ¡Vamos de banco! ¡Vamos de arriba! ¡Vamos! 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 Gracias.